Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a jugar una partidita de TCT equipo aquí en Autovía de Teherán y como veis voy con la M412 Rex para mí simplemente la Rex es como la llamo yo puede que sea mi pistola favorita, me encanta este arma y bueno, vamos a ver qué tal se nos da después de haber hecho una partidita con... vale, hay gente después de haber hecho hace un tiempo una partidita con la Magnu vamos a ver qué tal nos sale una partidita con la Rex ¡Bum! En todo el melón, el chuscas Mierda Bueno, pues no empezamos demasiado bien No empezamos demasiado bien Hemos matado a uno y nos han matado al instante a ver si esto arranca chicos con esta Rex que... yo os digo, es una de mis pistolas favoritas me encanta, me gusta más que la Magnu, no sé, el diseño, la forma de recargar... es puro amor, vaya ¡Pum! En todo el melón ¿Tú qué? Joder, ayudo 87, coño Bueno, vamos a ver dónde hay más gente Vale, aquí a este se la acaban de bajar Y bueno, la MP4-12 esta Rex es una pistola rusa La fabricaron en el mismo sitio que la Makarov Ahí alrededor de los años 90 Y bueno, la verdad es que... bueno, aquí hay uno Vale, me la han quitado Fuck el cabrón de mi patrulla Jajaja Y bueno, la verdad es que... me he estado leyendo un poco sobre este arma y la verdad es lo que os digo fabricó alrededor de los 90 Pero no, el arma no triunfó porque, bueno Las siglas Rex significan revólver para exportación Y bueno, como el principal importador de armas Vale, he tocado chicha El principal importador de armas del mundo es Estados Unidos Pues bueno, a raíz de la Guerra Fría y todo el rollo Vale, aquí... coño Joder Me llamaban el Rey de las Ayudas A partir de la Guerra Fría y todo el rollo este Pues bueno... Eh... Los... Joder No se va a morir nadie, coño A ver... Otro ayudo para matar Vale, coño Joder Me han matado, hostia No, no, vamos demasiado bien, eh Bueno, por lo que os decía A partir de los... En los 90 El mayor importador es Estados Unidos Y entonces, por lo tanto Cerraron las puertas a importar cosas rusas Como es que nada Este arma no ha triunfado yo creo por... Por eso Así que bueno A mí me encanta, vaya La forma de recargar y todo Es que me tiene enamorado Bueno, vamos a ver si pillamos aquí a la gente por detrás Que había gente aquí Había fiesta ¿Y dónde está la gente ahora, coño? Vale, hay gente ahí delante Con munición, vale No lo quieres munición, te pires Pum, 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 pum Ahí está Es que es como recarga Es puro amor, coño Se sale la animación, vaya Muerte Joder Mira cómo corre, coño Me corre caminos ¿A dónde fue? Mira, chaval Desaparecía, tío ¿No? Bueno Ya le darán lo suyo a alguien ¡Ey, ey, ey! Vamos Toma un muetiquín, tío Cuando te doy munición Pasa Es que no huña por él Vale, hay uno aquí Vale, fresquísimo A ver, ¿dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la fiesta? Vale, por ahí hay uno Pero vaya Voy a matarlo con una pistola Desde aquí A ver Uy, tocó chicha, ¿eh? ¡Wow! Ayuda 70 ¡No! Joder Me pido recargando Y tuve que sacar ahí No sé qué arma llevo La QVB de primaria O algo así ¡Oh, me han reanimado! Pero bueno No tengo pensado utilizarla Vaya, voy con la Rex Joder, las seis balas Vale, fiesta a tope ahí Chicha, venga Canasta, ¿no? ¡Bingo! Me ayuda a matar 61 Joder El rey de las ayudas No sé cuántas van ya Pero Seis o siete por lo menos Vale, sigue habiendo fiesta ahí, ¿eh? Está contención Bueno, vamos a ir por la espalda A ver si Si rascamos algo Que hay un tío Te voy a acuchillar, tío Ahí estás, chapita El chuscas Ahí al fondo hay un tío, ¿eh? Pum, pum Hostia, ¿y este? ¡Uf! Pero ¿y este dónde salió, tío? Estoy flipando Piar munición, chavales Y darme puntos Y galones Puntos y galones Ahí, ahí Granada random Vale, aquí peña, ¿eh? Se lo han bajado Por este lado viene gente Por este lado viene gente A ver ¿Dónde estáis? A sumar la patita Coño, ¿y este? ¿Por qué ha muerto esto? ¿Hay un tío aquí dentro? ¿Dónde está? ¿Arriba? No Se esfumó, chavales Tiró una bomba de humo ninja Desaparición ninja Vale, hay un tío ahí Lo marco por si acaso lo ve alguien Vale, se lo han bajado un tío arriba Ey, 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 ey ¿Dónde vas? Gracias, tío Vale, coja el relevo ahí, compi Ey, ey, ey Joder, no le he dado ni una, macho Bueno, vamos a ver No sé cuánto voy Pero bueno, no he muerto No he muerto muchas veces Un par de ellas igual No creo que vaya demasiado mal A ver, ahí está muriendo La peña en masa, vaya Piña random Nada Piñita Vale Joder, ni una Va, chicha Uf, uf Va a pillar munición ahí, compis A ver, hay gente aquí abajo, eh Ni una pa' ahí Oh, oh, hay uno aquí Pum, pum, pum Joder Mierda, mierda Mierda Que hay uno aquí Mierda, 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 mierda Uf Madre de Dios Estrella con la Rex Vamos Pillita, pillarla Oh, hay uno ahí Pin, pin Venga Pasen, pasen Pasen, pasen Si, 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 anda Ven a ayudarme, tío Aquí hay una fiesta de la de Dios Vale Coño, quien me ha matado Había otro detrás, tío Nivel 2, no Esto no es verdad Oh, me han reanimado Qué fresco Vamos, pillar munición, tíos Por vuestros servicios de Médico A ver A ver, sigue habiendo gente Nada rando Yo me piro de aquí Vamos a rodear No me mola nada estar ahí ya Me tienen fichadísimo Vale, hay un franco Imposible A ver que se lo baje, por favor Es lo que me jode En este mapa Que se pone la peña ahí A tomar por culo de francos Tíos Y no es otro modo, coño Esto es pa Pa ir a saco, joder No es pa estar ahí Pensándolos y Acampados en una casa, coño Es pa andar por ahí No me veis a mí con una puta pistola Pues hacer lo mismo, joder Hay un tío ahí Hola Rino Joder, me encanta la animación de recargar No me canso de decirlo Es brutal Tirando las balas todas por ahí Vale, vale Aquí parece que hay uno Vale, se lo han bajado Esos pititos ricos Lo va a abastecer Vale, ahí hay algo de rojo Que parpadeo Parpadeo algo rojo por ahí adelante Un mortero No me jodas ¿En serio? El chuscas, tío ¿Te dedicas con un mortero a estar ahí parado? Madre de Dios Menudo espécimen, tío Increíble Bueno, vamos a acabar ya la partida Quedan dos tickets A ver si matamos a alguno Aquí gente debe estar arriba Vamos a lanzar una piñita Mierda Se ha acabado, joder Bueno, pues a ver Cuánto he hecho Que creo que no me ha salido del todo mal Tu equipo ha ganado 17-3 Bueno No está mal No está mal 17-3 con la Rex Pues nada, chavales Esto ha sido esta partida de TCT Equipo en Mautovía de Terán con la Rex Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Aquí os dejo con los galones Un saludo Hasta luego, chavales ¡Gracias!